Música Mini Malone maneja un camión Un río de motores en su corazón Sale del bar, se pone a andar Durmo alimentada, va camino al sol Como desesperada, buscando una emoción Mini Malone, Mini Malone Mini Malone Maneja un camión Lleva sus juguetitos en la guantera El caso del romance en la carretera Es dura como el acero y suave cual será Y moja en su caballo de 24 ruedas Durmo alimentada, va camino al sol Como desesperada, buscando una emoción Mini Malone, Mini Malone, Mini Malone Maneja un camión Maneja un camión Maneja un camión ¡Hazme un bravado! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! En caso de romance en la carretera Es dura como el acero y suave cual será Y monta y suba caballos de 24 Turma alimentada va camino al sol Como desesperada buscando una emoción Leiré malo, Leiré malo, Leiré malo ¡Manejo un camión! ¡Gracias! 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 guitar solo guitar solo